Dice Señores, vengo a contarles Algo que es la realidad Que uno viene a este mundo Que uno viene a este mundo Solamente es a gozar Que uno viene a este mundo Que uno viene a este mundo Solamente es a gozar Ay, Chico Torres El caballo Primero hay que hacer bien Segundo hay que cumplir Porque la ley de Dios Porque la ley de Dios Siempre comienzan así Porque la ley de Dios Porque la ley de Dios Siempre comienzan así Con cariño para la gente de emoción La tierra de Chico Torres Yo vine a este mundo Yo vine a este mundo Que fue para gozar Yo vine a este mundo Que fue para gozar Ay, que nadie me aconseje Que yo vine a guarachar Ay, que nadie me aconseje Que yo vine a guarachar Yo vine a guarachar Ay, que nadie me aconseje Como le gusta Víctor Estufa Dale, vaya, insulito Esa vaina Con cariño para Junior H Y el gato Ahí en Nueva York El pariso no huyece Nadie se le mete Que hay que nadie llore Nadie se le mete Que hay que nadie llore Que tengo cinco muchachas Que con ella tengo amores Que tengo cinco muchachas Que con ella tengo amores Que con ella tengo amores Que tengo cinco muchachas Y buena a todas A que lo sepa, Eduardo Pero la que manda es la mía grosa La fiera Y llegó la fiera Ahí es la vaina Bien, cabellense Dale, vaya, insulito Esa vaina Y en ojos se lo huida Nadie se le mete Que hay que nadie llore Nadie se le mete Que hay que nadie llore Que tengo cinco muchachas Que con ella tengo amores Que con ella tengo amores Que con ella tengo amores Que tengo cinco muchachas Y esta Mario Cibet Y Marianela, su esposa Ahí va por diablo Ahí va por diablo Ahí va por diablo Ahí va por diablo No.